Que el instrumento te elige, tú no eliges el instrumento. La música es más reformada, te da disciplina, todo te comportas igual. Aparte que también la música educa a tu entorno también. Edinson González forma parte de los 2.500 jóvenes y adolescentes que aprenden música, pintura, danza, teatro y artes culinarias en las escuelas libres de arte del Ministerio de Cultura, ubicadas en 31 zonas rurales y suburbanas de todo el país. Aquí nadie tiene un estado, aquí todos somos iguales y te sientes que perteneces al círculo. Mi madre siempre ha estado orgullosa de mí y de mi hermano, porque a pesar de que somos también músicos, estudiamos el sistema, me imagino un futuro, una persona existosa. Quiero ser alguien reconocido en mi pueblo y en mi provincia también. Les invito a conocer el proyecto de Cultura Libra, es gratis, pueden asistir cuando quieran, nos estaremos esperando. Plata de Cultura Libra Oficina